Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Recientemente, uno de los Patreons que apoya este humilde espacio hizo llegar una pregunta por demás interesante que, si bien excede a lo que es propiamente la filosofía y la doctrina conservadora, me ha parecido prudente poder abordarla. Sin embargo, he de reconocer que, lo que refiere a teología, excede por mucho mi nivel de conocimiento. De allí es que he recurrido para poder ofrecer respuesta al canal La Sacristía La Vende, a quien se va a salir los créditos de la presente exposición. La pregunta en sí que convoca al presente video hoy día refería a si acaso existen bendiciones no litúrgicas. Ante la genuina duda que tenía al respecto, es que un sacerdote de muy sana doctrina viene a exponer claramente el punto a considerar. Por ello, y sin más dilaciones, he aquí la respuesta del Padre Torres, que expone de manera breve pero precisa qué significa la bendición y qué tipos de bendiciones hay. Muchas gracias a todos por su tiempo y recuerden principalmente suscribirse al canal La Sacristía La Vende, que es de donde se ha tomado el presente extracto. En el documento, una de las estratagemas del trilero Tucho es esta de jugar con el tema de un nuevo sentido de la bendición. Yo me remito a los vídeos donde he explicado este asunto, si quieren meto un análisis del documento, al menos como yo lo entiendo, por no extenderme aquí, pero más o menos sería, él distingue entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales o algo así, y luego habla. Y la idea es que eso nuevo es algo que ha desarrollado, según dice él, desde la pastoral del Papa Francisco. Entonces el Padre Francisco Torres, que de este tema sabe más porque ha estudiado todo este asunto, nos puede hablar un poquito de esto de las bendiciones, que es exactamente una bendición, y si cabe esta distinción o que se pueda hablar de bendiciones no litúrgicas, no rituales, como dice ahí Tucho. Bueno, vamos a ver. Yo el otro día en el programa mío de latín empezaba un poco haciendo una introducción. Decía que había cuatro acciones litúrgicas. Que son el culto público de la Iglesia. Esas cuatro lecciones litúrgicas son la Santa Misa, la liturgia de las horas, sacramentos y sacramentales. ¿Qué entendemos por culto público de la Iglesia? Os voy a hacer hoy un poco de Padre Zarraute. Entonces, a los seguidores, que vayan al Código de Derecho Canónico, Canon 834, parágrafo 2, donde dice Este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Esas son las tres características que tiene que tener todo culto público para que sea eso, público y por tanto litúrgico. De esas cuatro acciones que he dicho, Santa Misa, liturgia de las horas, sacramentos y sacramentales, la bendición forma parte de esta última, de los sacramentales. Con lo cual, toda bendición, toda bendición es culto público de la Iglesia, es litúrgica. No existe una bendición fuera de la liturgia. Fuera de la liturgia. A lo mejor sería como muy denso entrar en lo que antes apuntaba el Padre Rodrigo de la eficacia, de la institución, de los sacramentales, porque eso daría para un programa, ¿no? Pero quédense con esta idea. No existe bendición fuera de la acción litúrgica de la Iglesia. Otra cosa es el sentido pastoral que tú le puedes dar una bendición. Y por tanto, una bendición es va desde la bendición que tú hagas con el ritual de bendiciones, con el ritual de bendiciones, a una casa, a un coche o lo que sea, como la típica bendición que a todos los sacerdotes nos han pasado alguna vez, ¿no? Ir a un santuario, una peregrinación y el grupo de peregrinos que ha comprado un rosario, una imagen de la Virgen, unas estampas. Padre, por favor, nos bendice usted estos objetos. Te pilla aquí en un momento y tú haces una pequeña oración y trazas el signo de la cruz. Esa bendición es tan litúrgica como las otras. Está litúrgica como las otras. Con lo cual, cuando se hace una distinción, porque hay muchos programas y comentadores que han querido decir es que no es una bendición litúrgica, es que es una bendición devocional, es que es una bendición extra litúrgica. Eso simplemente no existe, es una falacia, es una aporía, es una contradicción. No existe bendición que no sea litúrgica. ¿Por qué si no estamos cargándonos? Y aquí le va a hacer un poquito de brillar a mi amigo Zarraute. Nos estamos cargando toda la teología litúrgica de Sacro Santo Unconcilium. Gracias a Dios. Estamos haciendo un hiato, o sea, esta declaración ha sido un torpedo en Sacro Santo Unconcilium, en el fondo. Porque está haciendo un hiato entre liturgia y piedad popular. E incluso, incluso, el que ha hecho el documento, el que lo ha redactado, es tan sumamente ignorante, tan sumamente ignorante, que para querer argumentar que se puede bendecir personas en situaciones de no sé qué, ahí argumenta con una bendición de los ancianos que no sabemos a cuento de qué viene esa argumentación. Y entonces yo le voy a dar una pista a esa persona malvada, ese redactor malvado, funcionario eclesiástico, que te has equivocado por ignorante y por torpo y por necio. Si uno va al ritual de las bendiciones, al bendicional, y se va a la rúbrica 197, encuentra que podía haber argumentado con este ejemplo, pero como es ignorante no se entera. La rúbrica de la bendición de los prometidos. Es decir, de los que están en un noviazgo de cara al matrimonio. Y entonces, ahí dice, cuando los esponsales se celebran en la intimidad de las dos familias, uno de los padres puede presidir el rito de la bendición. Pero si se haya presente un sacerdote o un diácono, entonces a ellos corresponde más adecuadamente el cometido de presidir, con tal de que quede bien claro ante los presentes que no se trata de una celebración del matrimonio. Por tanto, el rito que aquí se propone puede utilizar a los padres, el sacerdote o el diácono o un laico. Esto, respetando los principales elementos de la estructura del rito, adaptarán cada una de sus partes a las circunstancias. Y dice más abajo, pero nunca se han de unir los esponsales a la peculiar bendición de los novios a la celebración de la misa. Solo se reconoce una bendición aquí en el noviazgo heterosexual entre hombre y mujer de cara al matrimonio. Y si queremos hacer un uso pastoral de la bendición en una situación de pecado pero que está en camino de conversión podemos acudir al ritual de la iniciación cristiana de adultos. más conocido como rica. Donde hay una serie de bendiciones que se da a los catecúmenos durante el proceso que no están bautizados para que el Señor les dé la fortaleza y la gracia necesaria para luchar contra el pecado. Para luchar a favor de su conversión contra el mal que va a pelear en contra de ellos. Ese es el sentido pastoral que tienen las bendiciones del ritual de la iniciación cristiana de adultos. El sentido pastoral que tiene la bendición de los prometidos en el bendicional y el sentido pastoral y litúrgico que tiene la bendición. Por tanto, basta ya de decir porque se ha escrito un artículo por parte de un profesor de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma en que eso es un malabarismo puro lo que hace ese autor y sabe que miente y sabe que miente a mí me indigna porque me están tocando la fibra más sensible de mi vida que es la liturgia sabe que miente porque no existe y por favor grábenselo en la mente no existen bendiciones extra litúrgicas y por tanto con razón ha dicho mil y tres niños Francisco no me cargo más que toda bendición que pueda dar un sacerdote con el poder y la influencia divina que tiene la bendición sobre una persona a esas situaciones irregulares porque nos hemos centrado mucho en la cuestión de la homosexualidad pero está también los divorciados vueltos a casar etc. está cometiendo un sacrilegio gracias